Y continuamos, señoras, señores, chicos, con esto que es la emoción de titanes en el ring. Y ya, en la cuarta lucha, la gran revancha, la revancha esperada por todos. La presencia en primer lugar de este feroz, brutal, luchador asiático oriental, Kangai el Mongol. ¡Gracias! Rival, señoras y señores, en esta gran revancha de Kangai el Mongol, nada menos que la presencia del actual campeón del mundo, el armenio Martín Caradajian. Martín Caradajian es la gran revancha. El gran Martín es un titán, Martín es el titán, es titán, es el ring. Martín es el titán, es titán, es el ring. Don Martín es un galán, y a la viugua, el señor tiene el bambú, lo quiere a la grano, no lo puede conquistar. Gracias a Jorge Bocacci, sensacional y esperada, gran revancha. Kangai el de la Mongolia, frente al campeón del mundo, el armenio Martín Caradajian. ¡Cuidado campeón! Traicioneramente, Kangai el de la Mongolia, lo lleva al campeón del mundo, sobre el fantante sonido, y ahí está castigando, ante la pasividad del árbitro, William Book. Galera tomando las notas correspondientes, ahí se ve a los integrantes del jurado también, a viva voz, protestando sobre la actitud más desleal, en este caso, del árbitro de la contienda, que era el propio Kangai. Ahí está, William Book, ante la reprobación total del público, al grito unánime de que se vaya, que se vaya. También le corresponde parte a Kangai el de la Mongolia. El campeón contra dos adversarios. Kangai, que con piquete de ojos se está dominando, golpe fuerte sobre los flancos, sobre el rostro, y el otro, el señor William Book. Vamos, Martín. Martín está realmente recibiendo estoicamente el castigo que le está infligiendo Kangai. Logra zafarse ahora, a aguantarse al campeón. Ahí está, el clásico cortito, toma de látigo, Kangai por el suelo. Lo vuelve a tomar el campeón, y lo despide prácticamente entre la segunda y tercera soga. Galera sigue tomando las notas correspondientes. Pasa lentamente el misterioso personaje, el hombre de la barra de hielo. Y ahí está, William Book, tratando de que logre reaccionar Kangai el de la Mongolia. Y ahí está, lo ataca a traición al campeón del mundo. William Book, nuevamente haciendo alarde con el público presente, el que es máxima autoridad, permite este atropello. Ahí se los ve a los integrantes del jurado, nuevamente tratando de poner freno a la actitud incorrecta de Kangai. Está sentido por completo el campeón, sin embargo, saca a relucir su garra, su fuerza, su temple, y pasa a dominar a Kangai. Kangai recibe toma de látigo. Cae ahora. Vamos. El público está disfrutando con esta actitud en que Martín está dominando. Cuente, señor William Book. Vamos, William Book. William Book, como si nada, corre tranquilamente por todo el ring, mientras que lo correcto era que tiene que contar. Pero como no hay nada de correcto en la actitud de William Book, el campeón tiene que seguir en esta dura porfía, en esta gran revancha con Kangai y el de la Mongolia. El cortito, nuevo cortito, y ahí está. Vamos a contar William Book. William Book no va a contar. Ahí sí lo obliga el campeón. En toma de caballito, en toma de caballito. Vamos, campeón. El campeón con todo. En la cuenta de William Book, en la cuenta de William Book, las notas de galera. y ganador, 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 el campeón del mundo, Martín Caradajian. Garadajian, ganador, el campeón del mundo, el armenio, Martín Caradajian. Y ahí la simpática señora, con su risa, y el campeón que persigue ahora a William Book. Está golpeando a William Book. Quiere win William Book. El público pide que se quede, que se quede William Book. Que se quede William Book. A ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar. Ahí sí. No, 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 no. Pide clemencia. William. El cortito. El público le pide el cortito. Delirio en el estadio. Va a aplicar su golpe preferido el campeón. El cortito le piden al campeón. Vamos a ver. Vamos a ver. Pide clemencia a William Book. El campeón en Gran Faena. Batió al duro mongol. A Kangai. Ahí está el campeón del mundo. El único acobardado sobre la soga. Se lo ve a William Book, el árbitro. Y ahora sí, el aplauso de la concurrencia para el campeón del mundo. Para Martín Caradagian. Y ya Jorge Boccacchi y una nueva presentación. Gracias.